El otro día me enfermé por comilón Comí seis huevos mermelada ¿Qué? ¿Cómo que no? Ay, 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 mamá, mamá, mamá Ay, mamá, qué oso, ¿cómo escuchan esta música existiendo Bad Bunny? No sé, Maluma, otra cosa, mamá, qué pena 12 segundos después Uy, todo eso es mío Lloviendo el montón de ropa sucia Que tengo que ir a lavar ¿Sabías que si te hospitalizan Por COVID le van a entregar tu celular A tu esposo? Amiga, por tu bien, cuídate Usa cubrebocas, no salgas de tu casa La mano arriba Mueve la cintura Date media vuelta y pin Ponte quito Buenas tardes Dice mi mamá que si me va a... ¿Cuál dice mi mamá? Yo no he dicho nada Deja de estarme utilizando, ¿viste? Niño, cuántas veces te lo tengo a repetir Yo no soy mujer de nadie Así que calma el frenesí ¿Cómo? Dice te maquilló tu peor enemigo Amigas de tu esposo Ay, espérito de tu esposo Ay, se te ve bien bonita Amiga, no sabes lo que pasó Mi novio dejó desbloqueado el teléfono No, boluda ¿Qué? ¿Voy a revisar los mensajes? No, mi vida Eso cuando tenía 20 Me transferí dinero, mamá Si se trata de pelear con el marido Una mujer nunca de los nunca En toda la historia de la humanidad En todo el universo Jamás de los, jamás es nunca Mija, ¿ya te comiste la comida? ¿Y cómo estuvo? ¿Qué voy a hacer contigo y este TikTok? Me dicen que me creo mucho Que soy bien sangrona O sea, ¿sí ubicas que el día que yo nací Nacieron todas las flores? Son las tres de la mañana Y estoy en tu ventana Buscándote Llegando aquí, tomando Vete ya de aquí Deja de aquí Que dice Kiko Que su mamá le dijo que me dijera a mí Que le dijera a usted Que dice Kiko Que su mamá le dijo que me dijera a mí Que le dijera a usted Que dice Kiko Y ya me hice bola Hoy te he visto Muy bonita caminando Con tu carita de coques ¡Vamos! No puedo y tengo novio Y es celoso Sola mi Doña Llegando Y Llegando Lo Y Y Llegando Recone